Y hablando de tema de seguridad, esta noche con nosotros hay dos vecinas integrantes de la agrupación Vecinos por la Seguridad de aquí en la Villa Merlo, que se conformó luego de tanto hecho delictivo y pidiendo medidas al gobierno provincial, al municipio, para ver cómo se soluciona esta situación y hoy también están pidiendo una nueva reunión del Consejo Municipal de Seguridad. Estamos hablando de Cecilia Álvarez, Lorena Carabajal, que integran esta agrupación esta noche con nosotros. Cecilia, Lorena, gracias por venir. Gracias por recibirnos. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, mucha agua bajo el puente con el tema de la seguridad y ahora mucha expectativa de una nueva reunión del Comuse que se iba a hacer en mayo. A ver si los números no me mienten ni la fecha tampoco, hoy estamos a jueves 24 de agosto. De mayo a agosto es como que pasó bastante tiempo. Pasó mucho tiempo. Bueno, la primera reunión fue en marzo que vino el Ministro de Seguridad con el jefe departamental de regional. Bueno, estuvieron los dos comisarios, gente del municipio, del Consejo Deliberante. Después en la segunda reunión en abril estuvo Policía Federal de Narcotráfico, el Ministro Novino, estuvo la fiscal Arguello. Y bueno, quedamos ahí. Se pidió hacerla en mayo, no se hizo, en junio, después las elecciones tampoco, julio, después que teóricamente las dos semanas de recesión. Bueno, ya estamos casi agosto, fines de agosto y todavía estamos esperando. Pasaron muchas cosas en el medio. Bueno, el Comunce es la Comisión Municipal de Seguridad, el Consejo Municipal de Seguridad. Bueno, a él estuvo el Intendente, le consultamos al respecto y dice, si no viene el Ministerio, es como que no se puede hacer. No, yo ahí no estoy de acuerdo porque es algo municipal. Si bien sería de importancia que venga el Ministro de Seguridad, bueno, tranquilamente lo podemos hacer entre nosotros, comunicarnos, que también, o sea, obviamente que estén de la parte judicial. Bueno, en la última reunión estuvo la fiscal Deborah Ruizito, también Silvina Arguello, o sea, se había sumado la justicia. Sí, 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 que nos tengan al tanto de toda la situación, de las causas, digamos, cómo estamos parados. Bueno, en este sentido ustedes se tuvieron, Lorena, también, siguiendo de cerca el juicio que se le está iniciando a Marco Lino Raffaelli, ahora una nueva causa, pero lo que fue el inicio allí en el Juego de Multifueros, también la manifestación y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, estamos comunicados, mucho más que antes. Tenemos varios grupos en rincón, algunos son más silenciados por cuadrillas, para que no se vaya la gente y son de alerta, y otros en el que somos más activos y mandamos todo ese tipo de información inclusive compartimos fotos y incentivamos a la gente a que cuando pase un hecho delictivo se denuncie para constatar de todas las cosas que van pasando y algo que yo quería más que nada destacar es que, como yo tengo un lugar de hospedaje, un hostel, viene mucha gente pidiendo alquiler permanente y me ha pasado de haber tenido gente ahí adentro que no... pero era local, que andaba en malos pasos, digamos. Entonces, bueno, con Cecilia y otros fuimos comunicándonos, el comisario se acercó, y eso es algo que hay que ver en los lugares de alojamiento parecidos al mío, cuando uno hospeda por cierto tiempo, de hacer averiguaciones. Sí, hospedió un certificado de antecedentes, que era uno de los temas que se había, se hablaba en las reuniones. O ver el movimiento que hace esa gente, porque yo en un momento tuve uno que vino en moto, y no me gustan los horarios. Yo antes de entrar le pregunté dónde trabajaba, me comunicó con la persona, y pude constatar que no coinciden los horarios de trabajo con los horarios que él regresaba, así que yo eso lo hablé con el comisario, al muchacho le dije que se vaya del lugar, y como eso sé que ha pasado en otros lugares, de tener gente que está hospedada. Yo lo sé por rincón, ¿no? Aparte, bueno, al ser conocida en el barrio por comerciante y lo que sea, la gente siempre me comenta por privado, me ha comentado hasta casas que están marcadas con X, gente sospechosa, nos vamos pasando. Yo tengo un grupo donde yo sé dónde vive cada uno de los integrantes del grupo, y que son todos cercanos a mí. Entonces cuando hay algún sospechoso... Es decir, desde la agrupación, ustedes fueron avanzando en una especie de auto, organización. Hacemos una investigación, organización, pero eso queremos que sea más... Pero el poder de policía lo tiene precisamente la policía. Con eso, ¿cómo están las medidas luego de las reuniones, de incrementar el patrullaje, móviles? Bueno, notamos que sí, que hay más patrullaje en motos y camionetas, por lo menos cada una hora vemos movimiento. Yo quiero destacar el accionar del comisario Herrera y de la comisaría Alejandra Escobar, porque bueno, ante cualquier... Que son los jefes de Herrera, comisaría 42, Escobar de la 26. Y Escobar de la 26, que bueno, la gente llega a pasar algo, se comunica con nosotros, estamos de nexo y tenemos un... digamos, actúan rápidamente y en muchos casos efectivamente. Entonces, toda esa comunicación que estamos teniendo con ellos y, digamos, también nos hace sentir más seguros. Siempre nosotros recalcamos que se bajen la alarma puntana, con el número de trámite del documento, que si llegan a tener algún problema, que aprieten la parte de seguridad y el 9-11 se comunica con nosotros y como tienen la geolocalización, ya digamos, saben dónde está, es más ágil todo. Más patrullaje, pero esto no significa bajar la guardia, porque ilícitos siguieron abriendo. Siguen, siguen. Hasta publicaciones, por ejemplo, la última de un robo de una moto a un muchacho. Sí, una moto que no aparece, una que se encontró gracias a la masiva discusión que hubo, pero esta otra de la chica Andrada no se encuentra, no apareció. Después hubo autos también que aparecieron en San Luis y tenemos que estar atentos y también más cuidadosos, no dejar al alcance de nadie. Y entre los vecinos estar alerta. A ver, llaman a los funcionarios para requerir información de cuándo nos juntamos. ¿Qué pasa? Eso es lo que más queremos. Bueno, sí. Contestan el teléfono, no lo contestan. No, no, yo ayer escribí a Oviedo, siempre la que me contesta siempre es la concejal Morandé o Fonseca. Últimamente, bueno, ni el presidente del Consejo Deliberante, ni Juan, ni Oviedo me han contestado. Oviedo está hablando del secretario de Gobierno. Que es el que se ocupa de organizar la reunión de conmús. Bueno, en realidad nosotros estamos también para colaborar todos juntos. Y otra cosa que quería decir antes de que me olvide es, bueno, que hay tres maneras de hacer denuncias. Que todo, aunque parezca lo más menor, lo denuncie. Ya sea, puede ser online, a través de la página del Ministerio de Seguridad, o puede ser en el multifuero directamente o en las comisarías. Pero que quede sentado para que después, si esta persona, digamos, que delinque y tiene más de una causa, se unifiquen y que no quede, digamos, todo en el aire. Que la gente no tenga miedo. También ustedes estaban publicando y trasladando la información en los grupos de WhatsApp de que, bueno, así debe ser el abogado que representa a la familia damnificada por los robos de los moyes, hablaba de Marco Lino, Raffaelli y su banda. Y se está difundiendo quiénes serían los potenciales integrantes de esa banda. Y en eso que la justicia sigue investigando para ver cómo se llama este principio de grupo delictivo que al parecer, bueno, está indicado en varios hechos. Sí, bueno, está pasando, digamos, un video con los nombres y las caras de toda la banda que ya todo el mundo se hizo viral, digamos, que todo el mundo los conoce. Y queremos saber qué es lo que está pasando con este resto de la gente, de estos delincuentes en realidad. ¿Por qué no los atrapan? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay un seguimiento? ¿Por qué, digamos, ya hay algunos que tienen causas que están vinculadas? Bueno, nos falta como esta, digamos, otra vuelta de rosca para, bueno, porque no es uno solo. Y ya, digamos, esto si bien es una ciudad grande, no deja de ser también un pueblo chico y nos terminamos conociendo. Y además incluyendo a toda la agrupación que incluye la costa de los gomechingones. Estamos hablando de todas las localidades también afectadas. Sí, 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 sí. Hay veces que está más afectada una zona, otra veces otra. En Cerro de Oro había asentamientos, en el Rosedal había asentamientos nuevos. Todas esas cosas no hay que pasarlas por alto porque son, bueno, en este caso es esta banda, pero después hay otros. En el Pantanillo también. En el Pantanillo, sí. Nosotros en el grupo de vecinos seguros tenemos referentes de gente de papagayos, digamos, hasta Merlo. O sea, no es algo solamente de Merlo, sino de toda la costa de los gomechingones. Bueno, pero el eje principal aquí, prioritario, es una nueva reunión del Consejo Municipal de Seguridad. Sí, sí. Y seguir insistiendo dentro del reclamo. La verdad que es una vergüenza tener que volver a insistir. Sí, por eso vuelvo al mismo planteo, ¿no? Mayo, se prometía para mayo, estamos a 24 de agosto. Así que bueno. Esperemos que no se acabe el 2023. El que corresponde organizarla, que se ponga a media pila y que la organice y vamos a estar todos presentes, todas las agrupaciones. Sí, que cuente con nosotros, que aproveche, que bueno, Cecilia ha dedicado mucho tiempo el tema de la organización de los grupos y todo. Además mucho compromiso, teniendo en cuenta que ustedes no tienen poder de policía. Estamos expuestos, están expuestos. Y bueno, en esa exposición también está el compromiso. Sí, seguro. Siendo ustedes no funcionarios públicos. No, no, somos vecinas, referentes por ahí del barrio, nada más. Ningún tipo, nada. Aparte de nada, estamos comprometidos, obviamente que nos da bronca, se meten con la gente más vulnerable. Yo también estoy en contacto con Miriam, que es una de las hijas del matrimonio de los molles. Me da mucha bronca que se metan con la gente, digamos, mayor y que los lastimen, la impunidad. Y cada vez más sofisticados los robos. Y más violentos. Los más violentos, uno eligió venir a la Villa de Merlo a vivir para estar tranquilos. En mi caso, hace 22 años, yo era de Buenos Aires y fue uno de los motivos. Y no quiero esto ni para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. Entonces, yo creo que nadie. No, nadie. Pero hay mucha gente que tampoco se compromete. Eso hay que pedirle la colaboración a la comunidad porque cuando se hizo el encuentro en el multifuero, fue muy poca gente y en varias oportunidades yo veo que siempre son las mismas. Hay gente que tiene miedo y también hay que respetar. Sí, necesito. No todo el mundo, fue también un día de semana laboral, no todo el mundo por ahí tuvo la libertad de ir. Pero la gente está cansada. La gente está cansada de tanta impunidad. Cada uno tiene su rol, ya sea a nivel juzgado, abogado, ejecutivo, legislativo. Todos tienen que cumplir su trabajo, no dejan de ser empleados nuestros. Pero el compromiso menos WhatsApp y más poner el cuerpo, ¿no? Y nosotros como vecinos... Porque muchas veces el compromiso WhatsApp está todo bárbaro, hay 120 opinando. El político mismo, si no nos ve agrupados en cantidad... Vas a una reunión y va a ir chico. Claro. Y nosotros como vecinos, como siempre les digo, si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. Y yo creo que fue muy positivo, digamos que esto, ya sabías vos, surgió como una reunión de ocho mujeres. En marzo, de hacer las cuadrículas de WhatsApp y de estar, digamos, prestando atención de otra manera. Y donde vemos un movimiento sospechoso, bueno, estar un poco más unidos. Y eso realmente funciona. Pero la seguridad corresponde al gobierno provincial articulado con el municipio. Ah, sí, yo creo. Cecilia, Lorena, muchísimas gracias. No, mil gracias a vos. Mil gracias al canal. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias. Seguimos en Panoramos de Entra, ya volvemos.